Voy día con día Nunca nos bajamos Siempre agradecido por todo lo que he ganado Ahorita que andamos Pero mañana nadie lo sabe Y eso yo lo tengo bien claro Por eso no me meto con nadie Y aquí respetamos Si no respetan eso, ténganlo asegurado Van firme mis pasos No me echo pa' atrás, es la escuela que me cargo Poco lo que tengo Pero siempre tengo una sonrisa No busco de mucho, no miento Mientras esté feliz la familia Y el perfil es bajo Para qué endeudarme para andar aparentando Pero les aclaro No miro pa' abajo ni pa' brochar el zapato De muchos amigos Pero bien seleccionados Aprendo y de nadie me frío También me miran por todos lados Allá por Las Vegas Se hace calorcito Nos jalamos para el lago Michoacán, Durango Disfruto mi modo pa' que no me anden contando Golpes de la vida Como duelen pero no me tumban Siempre la mirada pa' arriba Hacemos todo por la familia Porque es lo primero Mis hijos y esposas son todo lo que más quiero Bueno los consejos Que dieron mis padres De veras como agradezco Acá en San Jacinto Por donde me miran ruleteando Con Dios más que agradecido Por las bendiciones que va dando El mayor de cuatro Les mando un saludo a mis primos y hermanos Me voy retirando MG Iniciales Aquí andamos laborando